Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Si Dios te santificó, es para su gloria, no es para que la gente te aplauda. Amén, hermanos. Si nosotros esperamos solamente el reconocimiento del ser humano, no diferenciamos nada nuestra vida de los fariseos. La Biblia dice que los fariseos, toda su recompensa, Jesús, Jesús mismo estaba diciendo este contexto, toda su recompensa ya está cuando la gente les hace un reconocimiento de su supuesta santidad. Porque ellos buscan el favor de la gente. Y aunque tengan una aparente santidad, esa santidad no es tal, es una corrupción. Y se puede ver, se puede ver manifestada en el momento que gobiernan y juzgan al pueblo principalmente, Jesús. La corrupción del ser humano se desnuda cuando emite su juicio sobre la persona de Jesús. Con esa sola frase ya podemos terminar este mensaje. Pero hay muchos también que van a decir, Señor, Señor. Y muchos de ellos hasta pueden tener señales, se puede interpretar de esa manera la Biblia. ¿Acaso no echamos demonios? ¿Acaso no profetizamos? ¿Acaso no hicimos esto y lo otro en tu nombre? No en el nombre de Pepi, no en el nombre de Emilio, no en el nombre de una organización. En tu nombre, y él le dirá, nunca os he conocido. Hay una palabra muy hermosa ahí que habla de intimidad, de cercanía, de ser uno. Nunca os he conocido. Y aunque puedan alegar buenas obras, dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. La corrupción es más que las obras externas que se pueden ver. Ahora, eso sí, las obras externas evidencian. Pero la corrupción a la cual Dios quiere que nosotros renunciemos es la corrupción del corazón. El título de la prédica era ¿Por qué hay tanta corrupción? Y vemos un pueblo, el nuestro, el paraguayo, ¿verdad? Que comienza a manifestarse. Humanamente hasta yo lo quiero hacer. Y no voy a ir hacia ese lado, de decir si está bien o está mal. Podemos decir que sí y sin violencia. Pero no, ese es el punto. El punto es que hay paraguayos que están gobernando a los paraguayos. Y la gente dice, gobiernos corruptos. Y de repente cuando miramos todo el contexto social, ¿verdad? Este tema de la pandemia y la escasez de suministros. Uno puede decir, si hubo recursos, ¿por qué no están ahí los suministros? Y demasiado fácilmente uno puede concluir de que hay corrupción. Llámenle ese, no sé, sabotaje político, negligencia. Ay, hermanos, no sé. Al final de cuentas es corrupción. Hasta ni siquiera el hecho de no saber hacer un trabajo y ponerte en ese lugar sabiendo que no estás capacitado para hacerlo es corrupción. Más bien tendríamos que decir, derme un tiempo, me preparo y voy. Corrupción, descomposición, putrefacción, depravación, perversión, inmoralidad, soborno, podredumbre. Y pudiéramos seguir, pudiéramos seguir con los sinónimos que expresan. No sé qué cosas te vienen en la cabeza mientras comenzamos a decir palabras como estas. Hermanos amados, hay dos decisiones que vas a tomar en tu vida, fundamentales. Son dos decisiones que cambian tu vida para siempre, para siempre. Vos no podés elegir dónde nacer. Es más, hasta cuando uno es adoptado, los padres tienen que tomar la decisión de acercarse al ámbito legal para poder ser padres en adopción. No podés elegir eso. Pero sí podés elegir con quién vas a formar tu familia. La persona con la cual te vas a casar es una de las decisiones más importantes que tomamos en esta vida terrenal. Y la segunda decisión es en cuanto a Jesús. A partir de ahí vamos a desarrollar lo que es la corrupción del ser humano. ¿Recibir o rechazar a Dios? Es así de sencillo, no nos compliquemos. Recibir es luz, rechazar oscuridad. Recibir es santidad, rechazar es corrupción. Así de sencillo, no nos vamos a complicar. Cuando no recibimos a Dios en nuestros corazones, nunca vamos a poder lograr, manejar, usar, administrar o gobernar los placeres que Dios nos proveyó. Es imposible. Aún nosotros los cristianos con dificultad lo hacemos. Y con mayor dificultad aquellos que en nuestra vida, antes de haber entregado nuestra vida a Cristo, hemos activado niveles y niveles de concupiscencia. Pero solamente por el Espíritu Santo morando nosotros podemos sostener o manejar los placeres. Porque la corrupción está ahí, hermanos. Suelo decir, aún para vender un chicle hacen sensualidad. Para venderte un refresco, como se dice en otros lugares. Acá lo decimos, una gaseosa hacen sensualidad. Y no cualquier tipo de sensualidad. Yo he visto la propaganda de spray, hermanos, así. Una que corrió por el internet. Que estaba un chico con una señorita en la pileta. Era obviamente su novia, eso se entendía en el contexto. Y viene la mamá trayéndole el spray a los dos. Y el chico le mira con una lascivia. Y la mamá también ahí parece como que... No, es que se incomoda. Perversión, corrupción. Y ellos están vendiendo un artículo de consumo masivo. ¿Cómo tiene aceptación? ¿Cómo nadie dice nada? ¿O nosotros nomás somos los locos? A causa de la corrupción no podemos manejar los placeres. No podemos manejar el poder. No podemos manejar el dinero. Salomón dijo, todo es vanidad. Y la palabra ahí significa vacío, sin valor. A causa de la corrupción, la belleza de la intimidad sexual, el placer que implica la misma, se vuelve vacío. El dinero que pasa por nuestro bolsillo nos vuelve vacío. Y el poder que puede ser de alguna manera delegado sobre nuestras personas, hablo desde un contexto como si yo también estoy en el mundo de los corruptos. El poder que pasa para que administre yo con mi mano le vuelve vacío a los que están bajo mi autoridad. No lo vemos todo el tiempo y en distintas latitudes. Me refiero a distintos países. El pecado es universal. La oscuridad y la corrupción no hace distinción entre raza, lengua, cultura y nación. La corrupción, hermanos, básicamente es esto. La corrupción es el delirio. Pudiéramos decir así como cuando alguien se droga y se alucina. La corrupción es el delirio de creer que uno puede vivir sin Dios. Esa es la corrupción. Y así nos va a todos. Contextualizo un poco. Una vez estaba hablando con un expresidente de nuestro país. Bueno, no son muchos, no hace falta que el nombre. Pero realmente con un expresidente. Y él decía así en el momento de la conversación que el pueblo no se merecía la autoridad que él estaba gobernando en ese entonces. Y yo le dije, disculpe, señor presidente, con mucho respeto, aunque no lo sea, pero honoríficamente así. Porque era alguien que estuvo en autoridad. Disculpe, señor presidente, pero la Biblia no está muy de acuerdo con eso. Y tuvo predisposición para escuchar. Y bueno, le llevé a este pasaje que voy a parafrasear un poco, pero te invito a que lo estudies. Y le pidas al Espíritu Santo, con un corazón sincero, le pidas al Espíritu Santo. Porque Pablo dice a Timoteo, toda la Escritura, segunda carta a Timoteo 3.16, es inspirada por Dios. Toda. Y la interpretación tiene que ser más que un contexto histórico, donde hay cambio de autoridad, nada más. Tiene que dársele una interpretación espiritual. Y la única forma de tener una interpretación espiritual es a través del paracleto, del maestro que fue enviado después de Jesús, el Espíritu Santo. No hay otra forma. Y el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, podemos ver ahí, me ubico ahí rapidito. Porque tal vez voy a ir mirando algunos puntos. Pueden ir, por favor, al primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, les dije, ¿verdad? ¿Están conmigo, gente linda? Amén. Capítulo 8. Fíjense cómo titula la versión Reina Valera. Israel pide reír. Bueno, hay todo un contexto ahí, donde las vicisitudes, siempre solemos decir eso. Los eventos, los golpes de la vida, sacan a relucir el contenido de lo que fue golpeado. Así nomás. Así de sencillo es. Un lado de la cruz, sálvate y sálvano a nosotros. Ni ahí tenía temor de Dios, estando a minutos, tal vez, de morir. Me refiero al tiempo de la crucifixión. Y del otro lado, con los mismos golpes, dijo, ¿no tienes temor de Dios? Sabiendo que estamos en un juicio, o en una condenación que merecemos. Mismos golpes, eventos distintos. Hubieron golpes sobre Israel. Perdieron el arca de la alianza. Es casi, casi como los tiempos acá de la sociedad latinoamericana, que quiere tener una imagen, un ídolo, para que le traiga de alguna manera fuerte. Fueron golpeados por los, ahí se me fue, los filisteos. En una guerra. Entonces, ¿qué dicen los ancianos de Israel? Traigan el arca de la alianza. Tipo un amuleto para que nos traiga suerte. Pero en el contexto, cuando Saúl es reprendido, porque acá Israel va a pedir rey para su nación, así como tienen los otros pueblos, en el contexto podemos ver perfectamente que Dios estaba demostrando que el corazón de ese pueblo era un corazón gobernado por la corrupción del pecado, manifestado en el servicio o la adoración de los distintos ídolos o deidades falsas que rodeaban a Israel. Quieren ganar, quieren usarle a Dios, quieren tener nombre, como si fuese que tienen relación con Dios, pero no quieren a Dios. Esa es la corrupción más peligrosa. De los que quieren tener nombre como hijos de Dios, pero no quieren el gobierno de Dios. La única forma de poder vencer a la corrupción, la cual combate todos los días en nuestra humanidad, es sometiéndonos a la autoridad de Dios. Israel pide a un rey como los otros pueblos. Los pueblos que no tienen al Dios de Israel, los pueblos que nunca vieron las señales que Dios había hecho en medio de ellos cuando los sacaban de la clavitud, figura del pecado y la atadura que genera el mismo cuando los sacaban de Egipto. Ellos piden un rey y fíjense lo que les dice o lo que dice Dios en su conversación con Samuel. Versículo 6 Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios, a Jehová. Entonces, Jehová, Dios le dice a Samuel, versículo 7 Oye la voz del pueblo. ¿No se les parece un poquito esto a las urnas? oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y la corrupción fue grande. Fue muy grande. Te había dicho cuando estamos corrompidos es imposible administrar, usar correctamente los recursos, la delegación de poder y la participación en los placeres que son lícitos es imposible vivirlos en santidad. No hay problema con el poder. Desde el Génesis el plan de Dios fue empoderarnos. No hay problema con el placer. El problema está en entronizar el orgasmo. No hay problema con el dinero. la raíz del mal es el amor al dinero. Es más, la Biblia dice raíz de todo mal. Y si sos sincero así en tu corazón y comenzás a mirar con una perspectiva espiritual pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que te muestre en verdad tal cual son las cosas vas a ver que detrás de toda la corrupción que hay siempre hay ese dinero que en sí no es el problema. Porque el Señor dijo dad al César administre bien su dinero apaguen sus impuestos lo que es del César pero a Dios lo que es de Dios. La imagen de quien tiene la moneda del César el dinero representa un reino que va a terminar no podemos vivir esclavizados a algo que no se puede retener pero darle a Dios lo que es de Dios quien fue hecho imagen y semejanza de Dios vos y yo es nuestro corazón lo que venía a buscar el Señor para que podamos escapar de la corrupción la corrupción que no solamente está en los estamentos de autoridad decimos y repetimos hasta el cansancio este pueblo ha desechado a Dios y tiene gobernantes conforme a su quilate por ahí dijo alguna vez un economista eso le deja una frase célebre ya de nuestro entorno duele decirlo pero hay hay que decirlo y es bueno que vuela porque según la carta de los corintios capítulo 10 solamente cuando viene el dolor que propicia a Dios se genera el arrepentimiento no hay otra forma de escapar de la corrupción no existe otra manera si existiese alguien por favor me pueda ayudar miremosle a Saúl poder perdonamos al rey de Amalek no te dijo Dios que destruyas todo y saquemos ahí un conflicto bélico entre dos pueblos que hasta casi casi lo podemos contextualizar hoy con Israel otra vez en su tierra y con la gente que está ahí en la franja de Gaza podemos decir hasta continúan peleando Pablo dice el Nuevo Testamento la revelación que es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo nuestra lucha no es contra carne ni sangre tenemos que vestirnos de una armadura espiritual las armas de nuestra milicia son espirituales aquí el rey de Amalek representa querer gobernar de alguna manera haciendo alianzas con cosas terrenales muchos cristianos vivimos así hay un poder en la mentira y dejamos que la mentira haga de alguna manera alianza en medio de nuestra manera de vivir Saúl es un ejemplo de un pueblo supuestamente cristiano que perdona lo mejor del ganado es como querer traer un dinero de un asalto de un robo y traer el 10% al alfolí como una ofrenda Dios dice no Dios dice no eso es corrupto es anatema no sirve Saúl fue desechado hermanos miren en ese contexto cuando venía el profeta era como que la biblia venía cuando el profeta hablaba es como cuando nosotros hoy abrimos las sagradas escrituras y Dios nos habla así Dios de esa misma manera Dios hablaba por medio de sus siervos los profetas y le dice Samuel al rey Saúl Dios hoy te sacó te desgarró así como me rompiste mi ropa así él te saca del gobierno Saúl dice esto un ramena delante del pueblo está bien un ramena ahí delante de los ancianos que te importa más esto es como un termómetro o ese que no se nos dispara para saber la temperatura espiritual que te importa más lo que dice la palabra de Dios o lo que dice la gente lo que dice tu salvador o la presión que puede generar el rechazo de los que te rodean la corrupción es rechazar a Dios la única forma de acercarnos y poder ser libre de la corrupción es acercándonos a Dios como idolatría le dice Samuel como idolatría es la obstinación es como esperar una y otra vez imagínense la idolatría al contexto literalmente imágenes de Dios es falso una y otra vez hablame nada hablame nada estatuita la obstinación es como idolatría atiendan la raíz de la corrupción incredulidad en Dios y que se comienza a convertir en personas que una y otra vez golpean su cabeza contra la muralla diciendo esto es pecado Dios dice esto es pecado no va a cambiar las cosas vamos a salir adelante no de esta manera nosotros vamos a corregir el rumbo de nuestra nación pero una y otra vez con corrupción queriendo resultados distintos como pecado de idolatría es la obstinación y como adivinación como ir delante de un brujo que te eche cartas o algún tipo de adivinación es la rebeldía y la única forma de escapar de la rebeldía es acercándonos a Dios no existe otra manera para poder vencer a la corrupción debemos estar dispuestos a pelear una guerra interior todos los días Gálatas capítulo 5 vayan por favor no hay otro pasaje en la biblia donde tanto describa esta guerra una guerra más real que la segunda guerra mundial o que la primera ¿sabes por qué? si es que tenés el termómetro de nacer de nuevo y de la lucha contra la corrupción Gálatas capítulo les digo 5 aquí me ubico yo también les leo desde el versículo 16 digo pues andad en el espíritu o sea acercate a Dios ¿cómo hago para hablar con Dios? abrí la biblia y abrí tu corazón nadie puede decir de esta manera mintió mintió todo el día hoy en el trabajo y llega la noche él quiere descansar necesito descansar estoy muy cargado demasiada opresión me pasé mintiendo este día necesito limpiarme ahora delante de Dios y bueno cierra su recámara se acuesta y dice Señor Dios estoy feliz de estar ahora acá contigo ni una vez no mentí hoy alguien ahora sí no se puede es imposible estamos desnudos andad en el espíritu y no satisfaz los deseos de la carne 17 porque los deseos de la carne es contra ven la guerra su adversario pelea es contra el espíritu y el del espíritu es contra cuando tenés lucha contra los deseos engañosos cuando lo querés resistir decir aleluya quien tiene lucha con los deseos engañosos de la carne por favor no me dejen solo hay algún nacido de nuevo decir conmigo aleluya quiere decir que naciste es como cuando le pusieron a mi bebé a Rebeca ahí en la mano de la enfermera y la que estaban todos ahí alrededor de la cama ahí en el hospital donde se estaba haciendo el parto y decían signos vitales y comenzaban a controlar los signos vitales del bebé que estaba siendo recibido signo vital es tu lucha contra la corrupción estás vivo estás viva aleluya aleluya naciste naciste y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí combaten tienen guerra cuál es la finalidad de la carne que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu está con mayúsculas se refiere a Dios no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne ustedes pueden ver toda esa lista pero me quiero quiero concluir esta porción de la lectura del versículo 20 dice los que están en estas cosas en la corrupción para encerrar todas ellas en un solo paréntesis los que están en esta corrupción no heredarán el reino de Dios no te han desechado a ti Samuel a mí me han desechado si estás en corrupción o en incorrupción es simplemente esto no gobierna Dios tu vida o si gobierna Dios tu vida es simplemente eso y cuando vemos personas que están apartadas de ese estilo de vida aunque hagan el peor de los males hermanos cuidemos nuestro bendito corazón decirle a quien está a tu lado cuida tu corazón porque la maldad va a aumentar es como la onda hermano pero vamos a sujetarnos está escrito y todo se está dando así de una manera asombrosa la maldad va a aumentar de tal manera que el agape el amor que solamente podemos tener los nacidos de Dios el amor que conforme Dios se enfriará porque la maldad crecerá y en medio de ese contexto de maldad yo siempre trato de hacer este ejercicio primero le pongo la cara de mis hijas si porque se pueden extraviar yo estuve extraviado y te puedo asegurar que en ese tiempo ay hermanos mi pariente o sea que me case con tu hija no ibas a querer eso es lo único que te puedo asegurar para no extenderme demasiado entonces lo primero que hago le pongo el rostro de mi hija y oro por esa persona como quisiese que orasen por algún ser amado mío que se extravía y segundo yo no soy Dios y puede ser ese que está persiguiendo que está matando puede ser Saulo de Tarso ¿me siguen la comparación? consintió en la muerte de Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo con testimonio un hombre digno de dejémosle vivir pero que después ese Saulo de Tarso fue el apóstol Pablo ¿por qué no? sujetemos nuestro corazón en esperanza decirle que está a tu lado por favor sujetan a tu corazón en esperanza porque si no le vas a odiar a medio mundo decirle Lucas 6 abran por favor conmigo ese pasaje Lucas el Evangelio según San Lucas capítulo 6 les leo desde el versículo 43 aquí estoy no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su por su fruto pues no se escogen higos de los espinos ni de la zarza te vendí mi anúa el hombre bueno del buen tesoro de su corazón ponelo por tu mano acá en tu pecho varón mujer ¿qué tienes ahí? porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón sácalo lo bueno si fueses un árbol ¿cuál es el fruto? es un fruto donde las personas pueden ver a Jesús un fruto de santidad que es lo único que nos diferencia del mundo porque el mundo puede tener salones auditorios con más infraestructura pueden tener más elocuencia que nosotros pueden tener más dinero muchas cosas más que nosotros pero la santidad es solamente de los hijos de Dios es un fruto de santidad o es un fruto de corrupción porque del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo van a haber discursos como este seguridad y paz pero gran calamidad traerán hablarán de piedad pero su vida va a negar la eficacia de la piedad porque son árboles malos no puestos ahí para que nosotros los juzguemos sino para que nosotros veamos verdaderamente si somos de Dios hasta que Él venga y juzgue a los vivos y a los muertos no es fácil la fe hermanos pero si naciste de nuevo si hay signo vital es una adrenalina que hermano alguna vez parece como que queremos transmitir la información así le queremos decir nos faltan las palabras porque es lo más real que tenemos y vamos a tener por los siglos tu oportunidad de ser buen árbol de dar buen fruto porque de la abundancia del corazón van a hablar las bocas el avance de la corrupción será una señal del juicio final Mateo ahí nomás retrocedan Mateo capítulo 24 colóquense por favor en Mateo capítulo 24 que leo desde el versículo 36 pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre dice el señor más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio ¿sabes dónde estás vos? ¿sabes dónde estás ahora mismo? en el arca Cristo es el arca pero también estás predicando porque el arca en este tiempo tiene así como gigantescos parlantes por donde se anuncian las buenas nuevas del señor y que literalmente así como estos parlantes que acá en el auditorio tenemos ahí arriba así como la luz no se pone debajo de una caja sino que se levanta para que alumbre a todo así los parlantes son elevados pero no para que lo aplaudan la gente sino para que la corrupción huya y pueblos y pueblos se puedan salvar así como un día te salvaste vos si en verdad creíste en Jesús los tiempos de Noé eran tiempos de mucha corrupción pueden mirar ustedes ahí todo lo que implica Génesis capítulo 6 ya no me da el tiempo pero sin lugar a dudas hermanos quiero leer porque tengo acá en mi bosquejo dice leer entonces voy a leer Génesis capítulo 6 vayan conmigo rápido por favor solamente dos versículos quiero leerles del capítulo 6 el 11 y el 12 y se corrompió la tierra delante de Dios Noé construye el arca el versículo 9 tiene ese título se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia parece este tiempo que falta que alguien venga y diga paz y seguridad una falsa buena noticia y miró Dios la tierra y era aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino de que habla de cuál es la abundancia que sale tu por tu boca tu corazón tus pensamientos fíjense lo que dice el versículo 5 y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal hermanos yo no sé si esta cuestión de la vacuna es un negocio no sé y me preguntaba humanamente no puedo hacer dogma no puedo enseñarlo de esa manera porque iría contra mi conciencia no tengo pruebas ¿cómo voy a hablar de algo que no puedo evidenciar? soy irresponsable ahora humanamente si me decís tiene pinta pero no podemos hacer enseñanza de eso lo único que podemos ver es que la corrupción está aumentando y vos no fuiste llamado a quedar atrapado allí el apóstol Pedro lo dice de esta manera oíd de la corrupción segunda carta del apóstol Pedro el capítulo 1 y el 3 y el 4 habla de promesas grandiosas el evangelio que vienen a nuestro corazón y nos hacen nacer a una nueva naturaleza literalmente dice la Biblia naturaleza divina y por esa evidencia que es personal entre paréntesis ojalá los pastores pudiéramos ejecutar de manera así hasta con nuestro toque con nuestro soplo que se yo hermano no quiero ofender al Espíritu Santo ni hacer burla de nadie pero uno está en nuestro poder Dios engendra a los suyos pero es una evidencia personal es algo que se sucede en el corazón la cual nos seduce nos vence literalmente y comienza a combatir con el pecado de nuestra carne la carne fue engendrada primero imagínense venimos con nuestros conceptos desde cuestiones que quedan en el subconsciente que ni siquiera podemos traerle al consciente pero que vemos que trabajan sobre nuestro consciente no sé si me explico nuestras vidas del día a día cosas que son malas pero las practicamos como si fuese que no las son y después viene el nuevo nacimiento y comenzamos a combatir con ellas ya no golpeando nuestra cabeza con el pecado sino sometiendo con golpes nuestro cuerpo quiero que abras por favor la carta a los corintios la primera capítulo 15 ustedes saben que se me fue el tiempo porque quiero terminar antes pero no quiero dejar de leer un pasaje tan glorioso como esto primera carta a los corintios capítulo el último capítulo el 15 les leo desde el versículo 42 fíjense la esperanza tu esperanza no es tener mucho poder tu esperanza no es tener mucho placer no es tener mucha riqueza la iglesia dice que aún esto no es contentamiento pero aún es un don de Dios es un regalo el poder disfrutar de nuestro esfuerzo de lo que pasa con nuestras manos hay gente que tiene mucho pero vive en desventura y haciendo daño con todo lo que tiene no tiene capacidad de contentamiento porque eso es un regalo de Dios que le ayuda a escapar de la corrupción nuestra esperanza es la resurrección hermanos gloriosa resurrección que partió en un antes y un después la historia de la humanidad así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucita en incorrupción tu cuerpo corrupto irá a la tumba ¿saben hasta cuándo van a combatir con la corrupción? hasta la tumba decirle para que se tranquiliza que está a tu lado vas a combatir hasta la muerte pelea la buena batalla de la fe se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembran deshonra cuántas cosas deshonrosas que no pueden entrar delante de la presencia del Señor se obró con este vaso de barro pero resucita en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual ¿sí? porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer Adán alma viviente el postrer Adán Jesucristo espíritu vivificante para que podamos como enseña el apóstol Pedro huir de la corrupción espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal ¿por qué? porque nacemos primero de voluntad de carne y de sangre o sea un papá una mamá se junta óvulo esperma pum ahí estamos lo animal lo corrupto primero viene ¿por qué digo corrupto? porque todos pecamos y como se evidencia todos morimos pero si fuimos alcanzados a Cristo por la fe de siembra corrupto se cosecha en gloria porque el postrer Adán es espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal que dará en la tierra el segundo hombre que es el Señor es del cielo decirle al que está a tu lado ¿vos crees en Jesús? preguntá en ambos si te dice que sí decirle sos del cielo mi cielo especialmente los esposos le pueden decir a la esposa sos del cielo mi cielo es del cielo ¿cuál es lo terrenal? no le pidas higos al abrojo higos al espino ¿cuál es lo terrenal? lo terrenal tales también los terrenales y cuál es perdón y cuál el celestial o sea vamos a decirlo de esta manera así como Jesús así tenés que ser eso es que huiste de la corrupción obviamente ni vos ni yo no somos Jesús Juan lo enseña podemos ir a la carta de Juan capítulo 1 que le hice su vida a la gente pero no puedo dejar de pasar estos pasajes primera de Juan capítulo 1 hijitos estas cosas os escribo capítulo 2 dice versículo 1 para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenéis a Jesucristo el justo el único justo el único que dejó la tumba vacía así conmigo aleluya por nuestro salvador capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 versículo 7 fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios pero si andamos en luz como Él Jesucristo está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda corrupción de todo pecado corrupción es rechazar la sangre que nos limpia incorrupción santificación es recibir el poder de la preciosa sangre de Jesús como nuevo pacto entre Dios y nosotros los hombres la única forma de poder llegar a la santificación a ser limpios por medio de la sangre de Cristo a escapar como el apóstol Pedro dice en su carta escapar de la corrupción es llamando al pecado pecado hermanos a lo malo decirle simplemente malo y si lo hiciste confésalo porque el que encubre no prosperará el que encubre su corrupción no prosperará el que lo confiesa y se aparta ese haya misericordia llamalo malo malo confésalo y arrepentite arrepentimiento es simplemente ya no vivas así ese es el poder de la incorrupción incorrupción es salud es virtud es imagen de Dios es facultad para disfrutar la corrupción es hay con que ningún árbol del huerto no lo puedes comer capítulo 3 de Génesis la serpiente no, no, no todo puedes disfrutar con contentamiento todo 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 lo que está delante de tus ojos todo por nada puedes dejarte esclavizar eso sí Jesús tengo una comida que es hacer y acabar la obra que me encomendó el Padre Juan capítulo 4 incorrupción es saber para qué estás aquí y hacerlo y que eso te alimente aunque no haya aplauso aunque no siempre sea muy placentero aunque de repente no te toque tener mucho dinero en el bolsillo incorrupción es facultad para ser transparente desde el Génesis desnudos y para que puedas estar desnudo Jesús sufrió desnudez en la cruz pudiésemos quedarnos toda la noche pensando en eso que el hacedor de la vida haya quedado con su cuerpo desnudo clavado en un madero porque incorrupción es transparencia ser quien sos sin que las circunstancias te cambien es estar gobernado en nuestros pensamientos por el poder de la verdad le conjuraba el sumo sacerdote a Jesús o sea su respuesta es como bajo juramento eres el hijo de Dios tú lo has dicho incorrupción es ser quien somos sin temer a las consecuencias se desata un poder que libra mucho de la corrupción más de lo que vamos a poder imaginar incorrupción es facultad de compartir nuestro amado Jesús siempre como ejemplo y hoja de ruta a seguir yo tengo autoridad para poner mi vida y él como unigénito del padre como el lobo como el verbo como la palabra hecho carne como Dios mismo tengo autoridad para volverla a tomar vos no tenés autoridad para volverla a tomar tu vida pero si escapaste de la corrupción tenés poder para poner tu vida por el bien tenés poder porque todo lo puedo dice aquel que puso su vida en favor del evangelio el apóstol Pablo el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece facultad para compartir lo mejor de ti y me encanta esta palabra compartir con juntos y partir dividir para todos ser justo hermanos amados termino con la con la porción esta de capítulo 15 de la carta a los corintios les había leído hasta el versículo 50 les leo el 51 y nos alentamos con esta porción de la Biblia para despedirnos leo el versículo 50 y 1 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos el que escribió durmió falleció que te está enseñando la Biblia por medio de su siervo que te está enseñando Dios por medio de su lápiz Pablo los que escaparon de la corrupción se les identifica por la esperanza que les sostiene no todos dormiremos yo también le digo yo ya se ha arrebatado ay que te crees hermanos que pico crees entonces el arrebatamiento es por buenas obras es por la salvación por fe o es fe más obra tú sabes en quien creíste el que se bajó de su trono a morir por vos en la cruz si el viene y la doctrina del rapto es correcta yo me voy no porque estoy predicando no porque soy más bueno que vos porque la sangre de Cristo me limpia de la corrupción esa es mi esperanza no puedo vivir sin esa esperanza porque la corrupción que mora en mi carne me estiraría de vuelta al fango como un cerdo que se le bañó y volvió al chiquero no puedo sin esta esperanza no todos seremos perdón no todos dormiremos pero todos seremos transformados aleluya que está hablando ahí el cuerpo corrupto no todos serán sembrados serán transformados lo corrupto en el aire en glorioso espiritual celestial en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción aleluya decirle al Señor vísteme Espíritu Santo como un hijo como una hija de Dios y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá aquella porción de la escritura que dice sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estad firmes decirle a ella que está a tu lado firme constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano nos ponemos en pie hermanos adoremos al Señor dejémonos ministrar por su Santo Espíritu hemos escapado de la corrupción caminemos como tal hemos sido llamados a la victoria levantemos esa bandera tu vida tu corazón las palabras de tu labio son esa bandera de victoria que no te parezca de tu labio ll Z en paz le de tu a la victoria nos ponemos de tu labio la victoria Gracias.